Que el Señor les diga más, Gloria a Jesús, que estamos de fiesta en esta noche, Gloria a Jesús, Aleluya, estamos celebrando el Día del Pastor, Gloria a Jesús, Aleluya, así que Aleluya, vamos a honrar a nuestros pastores en estos momentos, Gloria a Jesús, con este acto, Aleluya, que vamos a comenzar, Gloria a Dios, Aleluya, bendito sea el Rey que vive. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, se prepara, Aleluya, para luego traer a nuestros pastores, Gloria a Jesús, Gloria a Dios, Aleluya, nuestra hermana Maribel va a traer a nuestros pastores, vamos a estar todos de pie, Gloria a Jesús, para recibir a nuestra pastora Evelyn Núñez, Gloria a Jesús, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, le damos un aplauso a nuestra hermana Evelyn, Gloria a Jesús, ahora le damos un aplauso a Maribel, Aleluya, de buscar a nuestros pastores, Gloria a Jesús, Aleluya, Aleluya, Santo es el Señor, Aleluya, 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 Encagua, Puerto Rico Nació en agosto 2 de 1968 Encagua, Puerto Rico Sus padres Soyla Navarro y Don Bersin Duñez Desde su niñez, su padre le instruyó en los caminos del Señor Donde cantaba y adoraba al Señor Pero en su juventud se apartó del Señor En el 2008, cuando tenía ya 40 años Viaja a Nueva York Donde Dios comienza a trabajar con él Y él comienza a visitar una iglesia Donde iba su hermana Eva La cual se llamaba Iglesia Remanente Fiel Localizada en el 936 de Interveo Pastores Roberto y Carmen Vázquez Ahí pasado algunos días Le entrega su corazón a Cristo Y en esa misma iglesia conoce a su actual esposa Evelyn Cruz Donde comienza una bonita amistad Y luego de un tiempo le declara sus sentimientos Se produjo un horario y ayunar por 21 días De 6 a 6 Para que el Señor le revelara su voluntad Después de dos semanas y 14 días El Señor les habla a través del evangelista Luis Osorio de Florida Y les dice que siguieran los planes Porque la unión era de él Y no solamente los unía como pareja Sino que también, aleluya, los llamaba al pastorado Pasados unos meses, en octubre 9 de 2008 Se casaron y después de nueve años Se cumple lo que el Señor le habló sobre el pastorado En mayo 14 de 2017 Fueron ungidos como pastores Los ungió la pastora Elizabeth Galán De la iglesia Restaurados por la Unción Y rápidamente comenzaron a trabajar en la viña del Señor Y hasta aquí los ha ayudado y sostenido Jehová A él sea toda la gloria y toda la honra Dios bendiga a nuestros pastores, aleluya En esta noche, gloria a Jesús Por aquí nuestra hermana Alice, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Gloria a Dios! Ustedes pueden sentarse con que prepararse Ustedes no entienden En esta noche los estamos nombrando a ellos Es su día Y la Biblia dice que hay honrado al que honra merece A personas que no creen en esa cosa Pero entonces porque Dios nos dio una palabra que hay que honrar Dale honra al que honra merece Dale honra al que honra merece Dale honra al que Dios ya ¿Verdad? Significa que hay que honrarlos ¡Gloria a Dios! Te voy a pedir a la hermana Yadira y la hermana Guidalis que van a poner los corsages A los pastores ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Alto! ¡Alto a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma adora a Cristo! ¡Hermano, que el Señor le bendiga! ¡Hermano, que el Señor le bendiga más! ¡Qué linda se ve la iglesia, ¿verdad? Hoy le damos gracias a nuestro pastor por su gran logro y por su gran... Dios lo puso aquí porque Dios sabe lo que ha hecho con él. Queremos darle la iglesia de poder del Altísimo. Le quiero entregarle un reconocimiento para el pastor Ovaldo Núñez. Se lee así. Otorga este reconocimiento al pastor Ovaldo Núñez por su arduo trabajo, amor y dedicación en la obra del Señor. Y os daré, pastores, según mi corazón que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Jeremia 3.15 para nuestro pastor Ovaldo Núñez. Pastor, te amo. ¡Gloria, gloria, 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 gloria. que se bendiga a Mano Juan que Dios bendiga más voy a pedir a la pastora Maribel que pase por aquí que se bendiga que se bendiga que vamos a honrar también no solamente a nuestro pastor sino a nuestra pastora dice Iglesia Poder del Archísimo Inc. Brown, New York otorga este reconocimiento a la pastora Evelyn Muñoz por su arduo trabajo, amor y dedicación en la obra del Señor mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas por el año 3110 marzo 12, 2022 y yo quiero darle las gracias, ¿verdad? yo estoy muy contenta y muy agradecida de que ellos sean mis pastores mucha gente podría decir oh, hipocresía, pero no amo a mis pastores Dios enseñó, me dio amor para ellos y me enseñó a amarlos y estoy muy agradecida con todo lo que han hecho con ese trabajo no solamente a la pastora también a nuestro pastor y les agradezco mucho, ¿verdad? que Dios los haya puesto en mi camino y les agradezco mucho, ¿verdad? que Dios los bendiga ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vive Dios! ¡Y el vive! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vive Jesús! ¡Vive! Voy a pedir a la hermana Carmen que pase por aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y el vive! ¡Y almas de la alba, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Vamos a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! ¡Vive Jesús! ¡Gloria a Dios! Y yo quiero decir unas cortas palabras antes de que la mano Marisa pase. El ser pastor no es fácil. Y muchas de las ovejas tienden a decir, si yo fuera pastor, eso no pasaría de esa manera. Pero si Dios te quería como pastor, tú mira, pues para ti. ¡Aleluya a Dios! Y Dios escoja a quien Él quiere. ¡Aleluya a Dios! No, ¿verdad? ¿Sabe qué le hago saber? Que son humanos como usted y yo. Que fallan como usted y yo. Pero para eso usted está aquí, para levantarle. Y a veces no nos gusta que no nos hagan las orejas, pero Dios los puso a ellos. Para que nosotros caminemos por el camino que tenemos que caminar. Y a la larga Dios va a ir bien con ellos. Pero usted tiene que honrarles y bendecirles. ¡Aleluya! Amén. Y yo los amo porque desde que yo visité la primera vez su iglesia, el Espíritu me dio testimonio de que ellos eran hombres y un hombre, una mujer de Dios. Y aquí estoy ayudándole. Aunque no es mi iglesia, pero yo me siento parte de ella. ¡Aleluya! Y estoy aquí mano a mano. Y el que me necesite, si yo tengo tiempo también me va a ir al pastor, me presta. Mi pastor es el pastor Luis Manuel Herrera. Pero yo soy parte de aquí. ¡Aleluya a Dios! Mi pastor lo sabe, yo estoy aquí con su permiso. ¡Aleluya! Si no, no estuviera. Y del Señor vamos a ofrecer a la iglesia, el poder del altísimo que pase por aquí. Y a la hermana Marisa, que le van a cantar una alabanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Jesús! ¡Aleluya a Dios! ¡Van a tantos de pie hermanos! ¡Aleluya a Dios! Vamos a cantarle a nuestro pastor, el coro ¡Viva el buen pastor! ¡Aleluya! Y pasen todos los hermanos ¡Aleluya! ¡Felicitaron a nuestro pastor! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Viva el buen pastor! ¡Viva el buen pastor! ¡Viva el buen pastor! ¡En mi corazón no hay por qué temer! Ay, diablo tentador, porque buen pastor vive en mi corazón. Ay, buen pastor, ven, buen pastor, ven, buen pastor. En mi corazón, ay, porque me ven, diablo tentador, porque buen pastor vive en mi corazón. Ay, buen pastor, ven, buen pastor, ven, buen pastor. En mi corazón, ay, porque me ven, al cabrón tentador, porque buen pastor vive en mi corazón. Ay, buen pastor, ven, buen pastor, ven, buen pastor. En mi corazón, ay, porque me ven, al cabrón tentador, porque buen pastor vive en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! no lo he practicado mucho, pero lo vamos a cantar en nombre de Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.